Me siento feliz, feliz de compartir contigo que estoy embarazada. Y como te puedes imaginar, además de ser una tremenda alegría, también ha significado un importante cambio de planes. He tenido que replanificar muchísimo, tanto en mi vida como en mi negocio. Así que te voy a contar cómo he afrontado mi primer trimestre de embarazo y cómo he replanificado en base a las nuevas circunstancias. Te lo cuento todo en este vídeo. ¡Empezamos! Cuando salga este vídeo, que estoy grabando unos días antes, yo estaré ya de casi 17 semanas de embarazo. Eso quiere decir que... ¡primer trimestre superado! Gracias, ¿por qué no me habíais dicho que el primer trimestre era tan duro? ¿Por qué nadie me había avisado? Ha sido un primer trimestre intenso. En cuanto a náuseas, fatiga, cansancio todo el día y todos los síntomas que te puedas imaginar. Honestamente, ha sido un verdadero desafío. Pero ya está superado y vuelvo a tener mi energía. Las náuseas todavía no se han ido del todo, pero la energía está conmigo. Y algo que sí que quiero decirte, antes de empezar ya a meternos de lleno en cómo he afrontado este primer trimestre, es que este embarazo, por supuesto que era buscado y más que deseado, y que ha supuesto una gran, gran alegría, tanto para mi pareja como para mí. Pero, claro, esto yo no lo podía planificar en mi agenda. Yo sabía que quería quedarme embarazada, llevábamos meses buscando este embarazo, pero no podía decir este día exactamente me quedo embarazada y planificar todo mi Google Calendar en base a eso. Esto no funciona así. Así que continué tanto con mi vida como con mi negocio de manera normal hasta que me quedase embarazada. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que llegó prácticamente por sorpresa cuando ya no me esperaba quedarme embarazada. Y llegó, o al menos yo me enteré justamente el primer día del entrenamiento de Cumple tus planes. Así que, claro, yo estaba muy feliz, te lo tengo que decir, muy feliz de compartir Cumple tus planes contigo. Había trabajado mucho en ese entrenamiento y estaba feliz, feliz de la respuesta que estaba teniendo, de todo lo que estaba gustando, Cumple tus planes. Pero, además, tenía esa alegría interna que me decíais, ¡guau, Lucía, estás radiante, se te ve súper feliz! Y sí, claro, por Cumple tus planes, pero también por el embarazo. Cuando yo decía, entonces, aquello de, en estos días algo está cambiando dentro de nosotras en Cumple tus planes, lo decía, lógicamente, por todo lo que se removía con el entrenamiento, pero también por el embarazo. Lo que pasa es que entonces estaba de muy poquitas semanas y todavía no te lo podía contar. Y de verdad, una vez más, y lo digo, voy a gastar esta palabra, ¡gracias, gracias, gracias de corazón! De verdad, te agradezco tanto que dediques tu tiempo, no solamente ya a ver estas clases, no solamente que pases conmigo este tiempo, no solamente que, además, hagas los ejercicios, sino que, además, comentas, estás en el chat, estás interactuando, estás con la energía a tope y con un compromiso que supera el 100%. Así que, de nuevo, mil gracias por estar acompañándome en esta semana maravillosa, en esta semana tan especial, en la que estamos viendo tantos conceptos nuevos, tantas ideas, en la que algo también se remueve por dentro. Lo sé, porque me lo habéis contado. Pero, además de sentir ese algo que se remueve, sentimos que algo está cambiando en nuestro interior. Es una semana muy especial para mí y una semana muy especial también para ti. Así que, lo dicho, muchísimas gracias de corazón por todos estos comentarios de cariño, de aprecio, de también valoración del trabajo que hay detrás de este entrenamiento. De hecho, la semana posterior a Cumple tus planes y el lanzamiento de mi programa Focus, me empezaron a venir todos los síntomas del embarazo. Comencé con las náuseas y con ese cansancio, con esa fatiga que me acompañaba durante todo el día. Y es que tengo que decirte que mis náuseas no han sido matinales, no. Mis náuseas me duraban todo el día, por la mañana a mediodía y por la noche. Y, además, tenía aversión hacia la comida. No me apetecía comer de nada. De repente, no sé, el tomate o el brócoli, que a mí me encantan y me chiflan, no los podía ver, ni los podía comer, ni los podía oler. Y así con muchísimo más. Con lo cual, claro, eso aumentaba. Aún más el cansancio porque estaba comiendo poco. Lo que mi doctora me decía, come lo que te apetezca, cuando te apetezca y de lo que te apetezca. Todo ha ido bien, te lo tengo que decir. Primer trimestre superado. La verdad es que, además, todas las pruebas han sido muy positivas. Del embarazo está estupendo, está genial. Así que yo, feliz, feliz de la vida. Pero este primer trimestre, pues como te digo, ha sido intenso. Y eso ha significado que yo he tenido que escuchar a mi cuerpo y adaptarme a mi energía, a la energía que tenía en estos meses de verano. Que, honestamente, entre el calor que ha hecho, el primer trimestre de embarazo y la energía que yo había entregado en mi negocio durante los meses anteriores para sacarlo a flote, o más bien para que no se hundiese durante la cuarentena y el confinamiento, pues ha hecho que yo este verano estuviese agotada. Y ha significado que tuviese que replanificar, pues, muchas de las tareas y de las ideas que quería llevar a la práctica. Te lo voy a ir contando. Lo primero de todo, tuve que cambiar mis planes de verano. Y no, no te hablo de las vacaciones, porque todavía no tenía, pues, nada cerrado, no teníamos nada contratado para las vacaciones. Con lo cual eso, pues, no tuvimos que modificar nada. Pero sí con mi negocio. Yo quería hacer muchísimas cosas, crear mucho contenido, hacer de todo este verano, y tuve que reducir a lo mínimo. Tuve que dejar de lado, pues, los contenidos de este canal de YouTube. Por ejemplo, por eso en julio solo publiqué dos vídeos y en agosto me lo tomé libre. Porque es que no daba para más. Es que, como te puedes imaginar, tenía que elegir y, lógicamente, lo primero que atendí fueron aquellos compromisos que ya tenía adquiridos con otras personas, como pueden ser las alumnas de mi programa Focus o de mi programa de mentoría Cree, Crea, Crece. Porque, lógicamente, tus circunstancias serán otras. Así que, ¿con qué quiero que te quedes tú de todo esto que te estoy contando? Con que se trata de identificar y de conocer en todo momento cuáles son nuestras prioridades. ¿Qué es lo más importante? Que nos hagamos esa pregunta de si solo puedo hacer una cosa, ¿qué será? Y si solo puedo hacer dos, ¿qué dos cosas serán? Si solo pudiese hacer tres, y que de esa manera vayamos ordenando por importancia nuestras tareas. Lógicamente, por urgencia también y por importancia. Porque, de esa forma, si ocurre cualquier evento, cualquier circunstancia en nuestra vida, siempre tendremos claras cuáles son nuestras prioridades a nivel personal y también a nivel profesional, incluso dentro de nuestro trabajo. Aunque tengas que trabajar las horas que tengas que trabajar, si tu energía no está al 100%, empieza siempre por aquello que es más importante. De esta manera, si no te da tiempo a hacerlo todo, al menos lo más importante siempre quedará hecho. Y te confieso que al principio me sentía limitada. Me sentía limitada porque me sentía cansada a todas horas, necesitaba dormir muchísimo más, no rendía al 100% como yo estoy acostumbrada, sentía que no estaba dando lo mejor de mí misma. Pero un día, escribiendo mis páginas matinales, que es un hábito que sabes que siempre me acompaña, decidí cambiar mi paradigma de pensamiento. Y en lugar de sentirme limitada, empecé a estar agradecida. Agradecida por haber decidido emprender hace cuatro años, por haber dejado mi trabajo en Antena 3 hace tres años. Porque no tengo que preocuparme por un horario de trabajo, por tener lo que cumplir, por tener que responder ante ningún jefe. No, solo respondo ante mí misma. Y empecé a dar las gracias cada día por haber creado esta situación. Por haberme creado esta situación hace ya más de cuatro años. Así que cuando cambié ese paradigma de pensamiento y pasé de sentirme limitada a estar agradecida, comencé a disfrutar muchísimo más. Y recuerda, tú tienes el poder sobre tus pensamientos. Y al modificar tus pensamientos, también cambias tus emociones. Todo depende de con qué prisma quieres ver la vida. Además de replanificar mi trabajo, algo que también tuve que cambiar fue mi rutina matinal. Y es que durante estos meses de verano no me he estado levantando a las cinco de la mañana, con lo que a mí me gusta. Pero es que mi cuerpo me pedía dormir diez horas. Yo me iba a la cama a la hora de siempre, a las diez, diez y media de la noche, y podía dormir perfectamente hasta las ocho de la mañana. Así que lo que decidí fue escuchar a mi cuerpo y simplemente no ponerme alarma por las mañanas. Dormir todo lo que necesitara. Porque sabía que en ese momento mi cuerpo necesitaba descanso, que estaba trabajando intensamente para crear vida. Y que tenía que crear esas condiciones idóneas para que mi cuerpo pudiese trabajar con tranquilidad. Así que decidí dormir todo lo que mi cuerpo necesitase. Y simplemente quité la alarma. Dejé de levantarme a las cinco, pero mantuve mi rutina matinal, mantuve mis hábitos, adaptándolos lógicamente a las circunstancias. Por ejemplo, no podía hacer el ejercicio intenso que hacía anteriormente. De hecho, ese fue uno de los primeros síntomas que me hicieron ver que quizás podía estar embarazada. Que de repente, un día, fui incapaz de hacer mi rutina de ejercicios. Y eso fue lo primero que me dijo, esto es raro. Lógicamente, durante el primer trimestre, pues me ha sido imposible mantener esa rutina que era bastante exigente. Y yo con el cansancio y con la fatiga que tenía, me ahogaba al hacerla. Me mareaba, no podía. Así que lo que hice fue reducir el tiempo de ejercicio y hacerlo además de manera mucho más suave. Sí que mantuve mis páginas matinales, pero tuve que eliminar aquello de beber agua nada más levantarme porque si me levantaba y me tomaba un sorbo de agua, me daban náuseas. Yo que siempre me levantaba y me tomaba dos vasos de agua, medio litro, así de una vez, pues tuve que dejar de hacerlo. También reduje en tiempo esta rutina matinal porque, claro, si me levantaba a las 8, no podía estar hasta las 12 de la mañana con la rutina porque es que entonces pues tampoco trabajaba. Así que también dejé de dedicar esa hora de formación por la mañana y la situaba luego durante el día. Leía por la tarde o quizás a mediodía cuando necesitaba estar como en reposo y más tranquila, pues aprovechaba también para formarme, bien con vídeos, con masterclass o leyendo un buen libro. Dime una cosa, ¿te gustaría que te grabase un vídeo contándote paso por paso mi rutina matinal durante el primer trimestre de embarazo? Si es que sí, déjamelo en los comentarios y estaré encantada de prepararlo. Y ya para terminar, además de cambiar mis planes de verano y mis hábitos o mi rutina matinal, algo que también he tenido que replanificar ha sido la estrategia de mi negocio. Tenía previsto lanzar mi programa de hábitos esenciales a principios de 2021, pero la realidad es esta. Y es que para principios de 2021 voy a tener un bebé entre mis brazos, con lo cual no voy a estar para atender ningún programa. Así que lo que he hecho ha sido adelantar a principios de octubre el lanzamiento de la segunda edición de Hábitos Esenciales. Y también he tenido que posponer algunos proyectos que tenía previstos para este último trimestre del año. Pero te lo tengo que decir, estoy feliz, feliz de la vida. Y al final, cuando tenemos una buena planificación, conocemos bien nuestras prioridades y sabemos perfectamente lo que queremos, tenemos claras nuestras metas, esta replanificación se hace mucho más sencilla. Yo me siento afortunada y agradecida de poder vivir mi maternidad desde el primer momento, desde el primer mes de embarazo. Y ha sido así porque en su momento decidí crear las condiciones para que sucediese de esta manera, para que yo pudiese disfrutar de mi maternidad al 100%. Y nunca es tarde para dar ese primer paso, ese primer paso hacia la vida que queremos vivir. Por eso hoy quiero que me cuentes en los comentarios de este vídeo. ¿Cómo es esa vida que te gustaría vivir? ¿Qué es lo que cambiarías si con un chasquido pudieses conseguirlo? Se trata de tener muy claras tus metas y empezar a trabajar en ellas desde ahora, pasito a pasito, ganando pequeñas victorias diarias que te lleven a esa gran victoria final que es alcanzar tu meta, vivir la vida que deseas. Y si quieres saber cómo replanificar tu año, te invito a ver el vídeo que subí hace poco, hace algunos meses, sobre este tema. Tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!